Y con niña Maura, bien sorprendimiento, su venta de frutas, verduguitas y aquí van a encontrar a todos. Ven, ahora las fotos. Desde aquí, el de San Buenos Aires, para todos los niños. Ay, qué linda. Un saludo a los seguidores de Naturalin y los esperamos aquí en San Buenos Aires. Muchas gracias, muy bien. Hola a todos, bienvenidos a Naturalin. Este día nos encontramos en el parque Abran Sotoque. Este día nos encontramos en el parque Profesor Abran Soto Marín, acá en San Juan, Nonualco. Y pues vamos a estarles haciendo unas tomas de cómo es el parque y algunos lugares de aquí, así que acompáñennos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno amigos, me vine para acá, al parquecito. Como ustedes pueden ver, ahí están esos señores. Es un parque muy bonito y acá se vienen a jugar cartas y a pasarla un ratito. Me imagino que se vienen a tomar su cafecito con pan. Está bien bonito este parque, siempre en los pueblitos. Como ustedes pueden ver amigos, son bien pintorescos. Tienen áreas recreativas para los niños. Parque Municipal Abran Soto Marín. El parque se ve que es pequeño, pero está muy bonito y bien limpio. Que eso es bien importante y bien colorido. Y pues como pueden ver, aquí hay un puestecito de súper tortas, el Chabay. Me imagino que han de ser bien buenas. Y también están acá en la noche. Y como siempre, en los pueblitos mágicos, tienen sus pintorescos morales, bien bonitos. Andamos haciendo un video para el canal Naturalin. Y pues siempre andamos grabando a las personas emprendedoras. Me llamaba la atención que eso está a la par del parque. Se les ha de llenar mucho, ¿verdad? Fíjense de qué, gracias a Dios, sí. Qué bueno. Acabamos de estar bien aquí, un preparito. Ah, qué bueno. Pero como que la gente ya brota, se vienen solos, vienen aquí. Ahorita están en la preparación, ya. ¿Qué nos ofrecen? Que tenemos tortas, tacos, hamburguesas, hotos, gringas y gringas. Qué rico. ¿A qué precio las hamburguesas y las tortas? Las hamburguesas cuestan unos 50 y dos dólares. Ah. Las tortas son unos 75 y dos 75 y tenemos una loja de cuatro. Esa es como la especialidad de la casa. Sí. Acá están en estas mesuitas donde ustedes pueden venir a disfrutar de una comida rápida. Y como siempre con la amabilidad de un salvadoreño. Así que acá los esperamos para que vengan de paso. Cuando vengan con hambre, pueden pasar acá y pueden disfrutar de una rica torta, una hamburguesa o lo que ustedes más gusten. Y pues acá se pueden venir, amigos de Naturalin, a tomarse un cafecito. Allá está el señor con el pancito, el café, con leche. Y pues aquí vienen a disfrutar un ratito, a jugar cartas y a pasar. A pasarla bien en las tardes. Así que ya saben, vénganse para acá. Este parquecito está bien bonito. Acá en San Juan. Estamos viendo los negocios. Acá está una pupucería. Las pupucerías nunca deben de faltar acá. Y pues ya saben que los salvadoreños somos bien pupuceros. Nos gustan las pupusas. En la mañana es la hostia del pueblo. Anualcos, pizza y comida mexicana. Unos taquiros. Pero está cerrado. Más tarde, entonces. Nonualcos, pizza grande. Bueno. Tal vez cuando regresemos ya está abierto. Así que andamos recorriendo un poco más del pueblito de San Juan. Si quieres venir a comprar alguna prenda de oro, a empeñar algo, ahí hay una joyería. Ah, y hay una joyería también, vénganse en un cafecito. Ah, directo por el mundo, 1-5-5. Sí. Es cierto, ese es viejísimo. Ahí está la alcaldía municipal. Si no me equivoco es de Telecom, ¿verdad? Sí. La alcaldía municipal de San Juan Unualco. Y pues es uno de esos pueblitos que son pintorescos, muy bonitos. Un don pollo. El don pollo, que no puede faltar. Esto anteriormente, si no me acuerdo que estaba, fíjate. Yo la verdad, tengo años de no venir. El amigo Pulguini, que nunca hace falta. Este parece al cadejo. Artesanía es el milagro. Artesanía es el milagro. Estamos llegando al mercadito de San Juan. Una comercial, Álvarez. Está bien bonito acá en este pueblito. Ya vamos a entrar al mercadito a ver qué tal. ¿Qué encontramos en el mercadito de San Juan? La iglesia de San Juan Unualco, bien bonita. Y pues allá están unos señores que se están tomando un atolito. Ah, por cierto, acá en San Juan es bien típico lo de los atoles. Vamos a ir a explorar el mercadito. A ver qué encontramos. Vemos allá unas ventas más. Creo que están vendiendo papitas por ahí. Pero bueno, vamos a ir al mercado. Y qué lástima. Aquí se pone un muchacho a vender. A vender riguas por el momento. No está, pero espero que ya al regresar ya esté. Acá nos encontramos con niña Teresa. Que ella vende frijolitos. Miren qué rico. Eso. Ya para ir a hacer la cena o el desayuno, ¿verdad? Ya solo de calentar. Eso. Miren, ¿qué cuesta la bolsita, niña Teresa? Por eso, mi amor. Una cora, miren. Con una cora usted lleva queso, crema o qué sé yo. Una cora de pan. Una cora de pan. Y ya casi que con un dólar. Cena. Sí, con un dólar cena. Con un pan, una cora de pan. O hasta para desayunar, ¿verdad? Con platanitos fritos. Ay, por cierto, allá los tiene, miren. Buenas mañanas. Ay, qué ricos. En las tardes en las tardes. Ah, bueno, pues lleven en las tardes hasta para el desayuno aquí con niña Teresa. Está casi en la entradita por donde venden jugos y licuados de cabal enfrente de la iglesia. Aquí la van a encontrar a la niña Teresa. Así que ya saben, amigos de Naturalin. Un saludo para los amigos de Naturalin, niña Teresa. Un saludo para ellos. Acá los esperamos, ¿verdad? Vengan a visitar. Vengan a visitar a niña Teresa. Bueno, acá vamos haciendo un recorrido por el mercado de San Juan. Para que vengan a conocer y van a encontrar diferente variedad de cositas, granos básicos. Y pues me imagino que acá también vamos a encontrar más gastronomía. Miren, ve, para los que no son de acá del país. Estos son los tamalitos de gallina. Miren qué rico, ¿ves? Para que vengan aquí al mercadito a buscar todo esto. Es una ricura. Y las tenemos acá en El Salvador. Y nos encontramos con el primer puesto en la entradita de pupusas. Que no deben faltar. Son el niña Mari. Y pues, para que usted venga aquí a disfrutar de una ruta pupusita. Miren, el té, el chavo, ¿ves? La pintura de pupusas. Aquí en la entradita, ¿qué puesta no hay de revuelta? Revuelta a $3 por un dólar. A $3 por un dólar las pupusas. Pero hay de ayote, hay de toro, hay de camarón, de jalapeno, de ajo. Con esta variedad a dos coras. Así que venga a comer tres pupusitas aquí en la entradita del mercado. Y pues acá nos encontramos con la niña Sandra. Tiene una ventecita de, este, para los que están allá y recuerdan estos vasitos. Miren, para tomar café. Para tomar atol. Bien bonitos estas tacitas. Nos encontramos en la entradita del mercado de San Juan. Acá con nuestro amigo Julio, que él vende chupo. ¿Y qué más ven? Solo el atol. Ah, miren, esta ricura. Que es un atol típico de acá de San Juan, de El Salvador. Y es bien rico. ¿De qué más lo hace? Solo es de maíz negrito. Y lleva, este, al guayse. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? 50 centavos de dólar. 35 centavos. 25 centavos. 25 centavos. Usted se lleva este atolito, que es una ricura. Así que vengan aquí a visitar a Julio, en la entradita, a probar su rico atol chupo. Y para motivar también a los hombres, que vean que también los hombres son emprendedores. Y es bonito ver a un hombre trabajando también, y en algo que solo es para mujeres. Así que anímense también, que todos pueden emprender. Exacto. Siempre. Un saludito para los amigos de Natural Link. Un saludo a los seguidores de Natural Link. Y los esperamos aquí en San Juan de Marcos. Muchas gracias. Muchas gracias, miren. Estos son los famosos tamalitos de gallina. O estos son títulos también. Solo de gallina. ¿Cuesta? 25 centavos. 25 centavos. Por 25 centavos, con un poquito de francés, con una cora de francés. Aquí desayunando, se nace. O con un atolito. Así que, o se pueden tomar un atolito y pueden también comerse un tamal. Después, para el baño. Entramos acá con Gabriela. Ella vende acá en el mercado. Y miren, ellas tienen esta diferente licura. Este es queso. Con chile. Queso con chile. Es cultivirlo. Y el famoso picadillo, salpicón. Y el famoso picadillo, salpicón. Dice que eso se le agrega a todas las comidas. Es bien rico. Y lo comen con frijoles, hacen pancitos. Con frijoles, con pancitos. ¿Cuántas centavos para la porción? Y 50 centavos cuesta la porción. Usted come rico. Miren, si es que aquí come... Con un dólar comen uno, ¿verdad? Aquí, ya sea con tamalitos o ya sea con salpicón. Le pone a la comida y pues se da un banquete. Y por poco dinero. Y miren qué rico se ve el curtidito. Para acompañar, ¿verdad? Y ese chocobanano, aquí lo compro también. Ah. Hay de todo un poco aquí, ¿verdad? Y ella se llama Gaby también. Bueno, entonces ya saben, acá pueden venir a comprar quesito con chile. O también curtidito para acompañar en sus comidas. Muchas gracias. Gracias a usted. Nos encontramos con la niña Selena. Ella les va a ofrecer, miren. Arroz aguado, frijoles blancos, frijoles. Este es el tamal ese. ¿Qué cuesta la poción del arroz aguado? De 50 y de a dólar. De 50 y de a dólar. Imagínense, para, pues por un dólar lo que les decía, cómrese, ¿no? Ay, frijolito. Ay, qué rico. Antes los hacía. Los molía en piedra. Pero con el colán este que parece de potón. Ahora los molemos en... ¿Más aguadito? No, en molinos porque... ¿Para qué no están ganando? Oye, rurros. Es como frijoles. Aunque fíjese que cuando los molían así, siempre eran bien ricos. A mí me gustaban así. Igual, los frijolitos más licuados o como... Con el proceso de antes siempre son ricos. Porque son frijolitos del Salvador. Y miren, frijolitos blancos. Sí. Y la porción de los frijolitos, ¿qué cuesta? De 50 y de a dólar. De 50 y de a dólar. Así que, ¿qué más? Ya ven, les estamos dando opciones. Pueden venir a comprar frijolitos donde la niña Selena. O porciones de... De arroz aguado con gallina. O de 25 centavos. Aunque todo es barato. Comen bastante y no gastan mucho. Se van gorditos, ¿verdad? Así que aquí llevamos arroz aguado con gallina y chipirín. ¡Qué rico! Para que vayamos a comer con frijolitos. Y vayamos a llevar también frijolitos. Sí, póngame unos 50 centavos. Bueno, 50 centavos. ¿De los negros? ¿De los negros? Aquí comete un poquito, mami. Estos son 50 centavos, ¿verdad? ¡Rico! ¡Bien! ¡Mire pues! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Acá estamos con la niña Rosita. Vasquez me dijo. Rosa Maura Vasquez. Miren, y ella tiene esta venta acá. ¡Mmm! ¡Qué rico! Fruta, miren. Papaya, uvas, tomate, chile verde, papitas, fresa, sandías. Miren esta grande sandillota. Aquí, si usted viene de paso, de la entrada a la par de la alcaldía, acá con la niña Maura, les va a ofrecer todo esto. Así que ya saben, vengan a comprar. Uvas. Fresas, uvas, manzanitas, miren, ¿ves? Paya, melocotones. Melocotones. Los melocotones. Que nos damos ahorita esta fruta, la que está de moda. ¡Mmm! Y esta, pues, para darla a 3 por el dólar. La fruta de temporada, ¿verdad? La temporada. Así que ya saben. Y siempre van a encontrar la amabilidad de un salvadoreño. Muchas gracias, niña Maura. Bueno. Saludos a todos los que nos van a ver. Mira, aquí estamos con esta fruta y necesitamos porque siempre vengan a la gente a San Juan de Marcos y que se encuentren en este mercado principal. Muchas gracias, niña Maura. Gracias. Gracias por compartir con nosotros. Y ya saben, vengan aquí donde la niña Maura. Y les va a ofrecer todo esto. Hasta platanitos tienen, ¿ves? Para que los hagan fritos. Niña Elsie les ofrece chilate con miel, atol de semilla de marañón y poleada. Siempre acá a la par de la alcaldía. El chilate se acompaña con el plátano, que es eso que ella está sacando. Y es como bien rico porque se come muy dulcito y se come el chilate que es como simple. Es para la poleada. Y también tiene poleada. Si te gusta, se lo puede acompañar los normales con chilate. Pero pues si, como a veces nadie me loco. Yo combinaría también con eso, pero si me quedara cerca el baño. Pero ahorita no sé dónde es el baño. Así que lo voy a hacer normal con chilate y con plátano. Ay, se ve rico el chilate. Es riquísimo. Es que esa combinación como esto, como el chilate es simple, te llevan higibre, ¿verdad? Sí. Te llevan higibre y el sabor es bien rico. El cual se combina como que lo simple con lo dulcito es bien rico. Así que ya saben, amigos de Naturalismo, vengan aquí a comprar este teléfono con la niña Elsie. Se ve bien rico todo aquí. Acá siempre en la entradita, a la par de la alcaldía, la entrada principal, pues tienen ricos, nuegados de yuca, las empanadas. Y bueno, en este recorrido también encontramos que acá tienen variedad de películas y pues tienen carritos para llevarle a los niños, ¿ve? Muñequitas y dulcitos típicos. Son bien ricos. Y vamos haciendo siempre un recorrido. Acá hay más ventas. Tienen lo que les decía, que acá venden bastantes típicos. Venden queso, venden tamalitos de elote, una gran cosa, pancito dulce. Y pues una venta de licuados, miren, para los que les gustan los licuados. Tuvimos suerte de encontrar al señor de las Riguas, que aquí se pone en esta planchita y son deliciosas. Es un muchacho el que las prepara, pero al parecer está enfermo. Allá venden chorizitos, venden tortillas y pupusas. Así que este ha sido el recorrido, amigos de Naturalis, en el mercadito de San Juan. Salud. 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 nuestro fresquito icónico de San Juan. Bueno, acá está ya el fresquito de sandía que Gaby ya se llevó el último, ya borraron el de sandía y yo he pedido uno de Chinchibí.